Escolta la carga Necesito sanación La carga Carga Hola Carga No ganarán mientras Hola cariño, ya llegó No Franco tirador Un retraso temporal Hola, carga Un poco de curación Necesito sanación Carga, 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 carga La carga se mueve como una Piedra Hola Hola Necesito sanación Hola 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 Gracias por ver el video.